En la familia de Shakira se respira y se vive fútbol, de eso no cabe duda alguna. No solo porque Gerard Piqué sea una de las estrellas del Barcelona y la selección española, también porque la cantante colombiana presume cada vez que puede del amor por la camiseta de su país natal. Tal parece que esa pasión por el deporte más popular del mundo fue heredado Milan y Sasa, los dos retoños de la afamada pareja. Los pequeñines se sumaron a la fiebre amarilla que ha desatado la selección liderada por James Rodríguez y así lo demostraron a través de las populares redes sociales de la artista barranquillera. Vamos Colombia, escribió la intérprete junto a una foto de sus lindos hijitos luciendo la camiseta de la selección cafetera, la cual sufrió un duro desaire al perder con Japón en su esperado debut en el Mundial de Rusia. Por supuesto, los seguidores de la cantante hicieron llover los comentarios de cariño para sus pequeños y hubo también aquellos que también se cuestionaron con algo de humor sobre qué pensarían los fanáticos de la selección española al ver la fotito. Suscríbete a nuestro boletín a sus cortos 5 y 3 añitos. Los retoños de Shakira también han demostrado que son todos unos virtuosos para el deporte y puede que cuando crezcan sigan los pasos en el fútbol de su papá. Para muchos de los amantes del fútbol, una de las grandes ausentes en el Mundial de Fútbol ha sido precisamente la artista colombiana, quien en las tres versiones pasadas del torneo ha sido protagonista con su música. En Brasil 2014 brilló con su canción La 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 en Sudáfrica 2010 lo hizo con el Waka Waka y en el 2006 con su inolvidable Hips Don't Lie.